Bien, hoy estamos de nuevo con Nico García y os traemos un nuevo truco para poder transformar vuestro ordenador en una tablet. Ahora hay que tener internet y poner en la barra de tareas, aquí poner descargar ordenador tablet. Y bueno, una vez que hayamos puesto eso, descargamos un programa que se llama Start, no Start. Bueno, y ahora nos trae un archivo comprimido y lo descargué muchas veces, y aquí estará Start, y aparecerá también un archivo que se llama App, y yo me he descargado uno que se llama Badpickets, que es un juego también de tablet. Bueno, espero que os haya gustado, like, suscribiros, y hasta la próxima. ¡Adiós!